He cambiado mis números He cambiado de amigos y hábitos Para huir de una vida que Yo contigo a ti es ver Como luz tras los árboles Como flores en un día que va a nevar Salvaré los obstáculos Con instantes de serenidad Ay, ay, ay Eres tú para mí Polvo que se quedó en un rincón Cajas de nuestra vida en común Y aunque sé que jamás lo querrás admitir No eres más que un detalle ya Porque me entusiasma la autonomía La perspectiva que ayer no era toda mía Y aunque el deseo me hierve Sí, nada he hecho en falta de ti De ti, de ti Porque eres tú para mí Porque eres hoy para mí Polvo que se quedó en un rincón Cumplirte de un recuerdo de dos Ahora yo Siento que más estableceré Es el punto de renacer Es partir desde aquí Es partir desde aquí Confusa pero feliz Libre de todo y de ti No será nunca más cosa de ti No será nunca más cosa de ti y de mí Porque me entusiasma la autonomía Mi perspectiva es así No será nunca más cosa de ti Gracias.